Espérate, ¿dónde está Isabela? ¿Isabela? ¿Dónde está Isabela? ¿Qué pasa? Bienvenidos una vez más. ¿Vean qué? ¿Cómo está? Mira mi bebito. Una vez más a un capítulo de Keepin' Out con los de Nidys. En esta ocasión estamos en Circus Park. Es un lugar donde le gusta mucho a Ponchito. Está muy emocionado. Y vamos a hacer equipos de competencia. Viene mi mamá también. Hola, ¿cómo estás? Los equipos van a ser... Sí, se nos pegó mi mamá. Equipo número uno. Isabela y Abuelita Leti. Equipo número uno. Dale la mano. Tiene que darse la mano. Tarjeta con dinero para jugar. Equipo número dos. Ponchito con su mamá. Vamos a hacer competencia de baile. Equipo número tres. Papá con Toñito. Vamos a ver quién gana. ¿Están todos listos? Tenemos que jugar todos el mismo juego en competencia. Yo a ese. Subete, Ponchito. Aprovecha, subete. 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 Ya me mareé todo. Esa es la competencia, es el calentamiento. Calentamiento. Ay, ya que se acabe este juego, un pinche juego aburrido. Calentario. Ya, se acabó el que sigue. Este fue el que... Hay que calentar, amor, ¿eh? Sí. ¿Cómo calentamos? Haciendo ejercicio o bailando, ¿no? En la cama los lamentos. Véngase, véngase, ya está. Vamos a bailar aquí a ver qué tal. Yo no puedo, estoy incapacitada, pero vamos a ver. No puedo, estoy incapacitada. 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 Dice, me están pasando todas No, las estoy anotando Están pasando bien rápido Todas, ve No sé Sí Sí Ah, no Ah, no, lo completé Sí Por equipos, yo no sé por qué se metieron y se salieron y la chingada Tienen que estar colados aquí, en medio En medio, Storm Aquí, aquí, aquí Ahí la mueve, ¿cuál quieres? Ahí, en medio Para una de Bad Bunny No hay No, son viejos, son más tres horas, son viejos, son para moverte Tres, dos, uno, ya a empezar Parados aquí en medio, tienen que estar parados aquí en medio Ah, ahí está de Da Vinci Y Balvin Ahí vean, aquí son las flechitas, ahí te dicen, ¡eh! Las flechitas estas Vean las flechas y pisan donde debe de ser ¿Por qué la vejez es tan horrible? ¡Dime! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me vale más! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es rápido, como si estuviera pisando cucaracha Están descalificadas las dos, se pueden ir Retírense Están cepilladas Las dos, las dos Quedan fuera del concurso de este Vas para el otro Mira la cara, Isabela Es que es de Navidad Es de Navidad Es que se aprovechan porque yo no puedo hacer muchos movimientos ahorita Ni le hacen, ni la, mira Yo la verdad es que nací para esto, o sea, esto para mí es papita No, pues yo no sabía ni qué se trataba, pero no sabía que era así Uuuh Uuh Uuh ¡Ya le ganas la onda! ¡No, por favor! No, por favor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! Gané! ¡No! 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 Vámonos a ver quién gana ¡No! Vámonos a ver quién gana Un salón ¡21! ¡El ganador es! ¡Easy! Le picaste a todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias al público! ¡Gané 8! ¡El boliche está chido! ¡Me cansé con el baile! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡2, 3! ¡Ahora! ¡Rápido! 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 ¡No te bailaste! ¡Yomp! ¡Muy bien! ¡Rápido! ¡Si lo hiciste, pero bien cansadito! ¡Muy bien! 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 ¡Va a ser nivel 3, tienes que ir al 4! ¡Los pájaros no te pueden pegar! ¡Va a ser nivel 3! ¡Los pájaros tienes que ir dando rápido! ¡Salta! 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 Quiero comer conejo. Vamos a jugar yo uno de estos. Yo no estoy quedando. Vamos a esto. Quiero jugar yo uno. Esta vez el Joby Queen no me acepta. Mi brinco. Esta vez el Joby Queen no me acepta. Miren los pájaros. ¡Ah! ¡No te rías! ¡Rápido! ¡Rápido! Miren los pájaros. ¿Qué? Miren los pájaros. Perdí. ¿Qué? Perdí. En realidad es virtual. Este está visto como loco. Eres tan chido ¿Dónde está el chavo? No, pero yo quiero uno Oye, ¿ya puedo jugar o no? Eh, va a estar chido este, eh ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Me mataron! No, 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 no no traigo el mol yo no puedo hacer mucho estoy recién operada a ver si puede Marcela la cabeza la cabeza en la cabeza se muere en la primera en la cabecita dale ay no que feo que feo matar gente así no puedo matar ahí pone el otro de una tarjeta de este lado entonces ya se envuelve yo solo contra Marcela y Ponchito y no mames que no entra yo se era crack en este cuando iba a la escuela me escapaba vean todas todas vean vean esto es todo ellos entre los dos no meten una ¿cuántas llevan? una ven este 19 voy a llegar voy a hacer un récord ahorita ahí nos va no mames entra 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 ¡Suscríbete! No creo que sea 29 Me hace muy poquito, me estoy casi todo El 96 es el récord 29, pero ese es el 96 ¿Cómo le hace si no está el tiempo? ¿Ese es todo? Vamos a meter todo Vamos a hacer esto Vamos a hacer Dice que siempre da Yo digo que no te da Vamos a usar esto Vamos a agarrar este lado ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Bien! ¡112! 112 que superen mi record aquí record el nuevo record es un parque está el testigo el señor venga venga otra vez, quieren otra vez quieren otra vez no 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 ¿De cabeza? No. Se me cayó el carrito fue Alex. Se me hizo bien inteligente, ingeniero Kine. Se me cayó el carrito, se cayó. Y aquí ya lo tocaste. Y fuimos a checar y tronó el aparato. Yo creo que por eso se hizo tan inteligente. A mí se me cayeron todos, la verdad. ¿Estás rodando de la cama también, no sé? Sí, de la cama es más normal. ¿El grito que ya no puede uno del cansancio? No, no se puede. ¿Quién fue el más inteligente de todos los hijos? Poncho. Es en serio, era una cuerda para todo. Nada más que no ponía atención. Hace cuenta que estaba viendo los pajaritos. Me decían, está en la clase pero está viendo los pajaritos y todo. Porque entendía todo. Se aburría. Fue el maldito. Fue el maldito. Fue el maldito. Y ahora de viejo ya se hizo listo. ¿Y el más burro? ¿Qué es Lesslie? ¿Qué es Lesslie? Lesslie es la más burra. Me probó todo, qué ruta. Llegué ahí a la UR y cinco y cinco y dije, ay no puede ser. Y la amiga mía estaba enojadísima y yo me saqué de la risa porque ya la saco. Yo era bien inteligente, salí con noventa y siete de la prepa y con noventa y nueve punto nueve de la carrera con mención honorífica. La neta es que yo. De la secundaria no, no me acuerdo. Me voy a estar con la cuente y la voy a poner, eh. De la secundaria no me acuerdo. Era bien inteligente la neta. Para pagarme la escuela porque nadie me la pagaba y con la beca por eso. Qué bien, qué bueno. Sí, ya llevamos una hora y media. No, 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 no. Siéntate ya, siéntate ya porque nos lo van a ganar. Ah, no es la chile. Amor. 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 No me agarres porque estoy jugando. Que lo descontrolo. Pero te estoy haciendo carnes. No te estoy haciendo carnes. Amor. Amor. No te estoy chingando Marcela. Por favor agarrarme la casa. Los que van bajando puchitos son los peligrosos. Ya me cansé de jugar Es que vea Vea lo que llevo 11.454 pasos 2.300 calorías Son las 6 de la tarde ¿Me vas a invitar a cenar? ¿Te ríes? Te ríes, no se le mueve nada a la cara No, te pusiste un chorro de box Levanta la frente, mira Nos despedimos el día de hoy ¿Qué quieres? Ella quiere sushi, yo también quiero sushi Toñito, ¿tú qué quieres? Un tempecito a los hermanos Los amo mucho Mira, se ríes, Toñito Un tempecito Bueno, nos despedimos Este es un episodio más de Keeping Up con los Benigris Vamos a actualizar el canal Para que vean todo el contenido que tenemos El ganador del día de hoy ¿Quién fue? Yo No creo Un volado A ver quién ganó ¿Cuánto sí quieres conseguir? Los hombres o los mujeres En las 9 de la tarde Va a ser un canal No, 7 de la tarde 7 de la tarde Va a ser un canal mío de gamers Para que todos lo vean Y den like No, es de gamers Es de reality De gamers Reality familiar Es de reality familiar Rámite familiar De gamers Y vamos a jugar FIFA 23 FIFA 21 Va a subir a Toñito mientras explica No, es mentira Va a ser el canal de Keeping Up con los Benigris los jueves Martes, Nuevas Generaciones Viercoles, Crejos Lobos de Mar Y viernes posiblemente Parejas Disparejas con Marcela Los queremos Adiós, adiós, tuyito Adiós, gracias a todos Ay, cuando mi marido se vaya Van a soportar que yo narre los videos Ja, 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 ja Vamos a dejarnos de colchón Ustedes saben que yo vengo Y le pongo el sazón Isabela 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 Vamos Isabela Isabela La campeona Vámonos Vámonos, gracias Bye Yeah, yeah, yeah! Keeping up La rompieron los semis Yeah, 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 yeah keeping up keeping up